Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola Fede, ¿cómo estás? Estamos cerrando un año complicado, con muchos problemas en las escuelas, pero estamos preparando la perspectiva para el año que viene. Sí, hola, buen día a la audiencia, sí, lo estamos preparando con todo para el año que viene porque obviamente se vienen grandes luchas, sobre todo lo que tiene que ver con este acuerdo que hicimos con el gobierno, lo de lo salarial, ya en enero del año que viene, vencería, digamos, lo del IPC trimestral. Y bueno, obviamente no alcanza con ese IPC trimestral y obviamente que los reclamos por las asambleas que hemos realizado, la base pide que sea mensual y obviamente un aumento mayor porque la inflación seguramente va a llegar a los tres dígitos y eso ya se siente en los salarios de las compañeras y compañeras. Y ni hablar los compañeros, digamos, que también les descuentan por el impuesto al salario, que nosotros decimos, el salario no es ganancia. Sí, obviamente que el salario no es ganancia y no alcanza solamente con lo de la zona desfavorable, sino que no tendría que estar afectado ninguna parte del salario. Porque, bueno, obviamente que es una gran confiscación nuestro ingreso y eso se repercute mucho a la hora de cobrar nuestros salarios. Sí, y tenemos muchas consultas de compañeros y compañeras de media por el recurso en relación a toda la reforma que está avanzando en el nivel medio y la preocupación por los cambios de horarios. Sí, el gobierno ha avanzado con resoluciones por todas las movidas que hemos hecho desde Aten Capital. Eso se hizo sentir y, bueno, han sacado resoluciones de manera sodeahogada, pero todavía no está nada dicho. Fede, y tenemos muchas consultas por la reforma de media y el recurso que hemos presentado, el recurso legal. Sí, desde Aten Capital le hemos presentado a las compañeras y compañeras un recurso para los que hayan firmado o no la planilla porque los compañeros preguntan qué va a pasar, obviamente, con su trabajo y, obviamente, que esto es importante para que el gobierno no avance. Sí, porque además, digamos, cuando te cambian el horario, te cambian la condición laboral. Entonces, ese recurso son tres copias, pueden venir a retirar la Aten Capital, una la dejan en la escuela, la presentan, ¿sí?, en defensa de su horario, su trabajo, otras se la guardan ellos y otras nos la acercan a nosotros. Sí, eso mismo. Bien, y estamos preparándonos para un plenario de delegados. Esta semana hay jornadas en los niveles y, ¿cuál es el debate que proponemos para las jornadas? Bien, la idea del debate que proponemos es lo que tiene que ver, sobre todo en media, sobre la reforma que, bueno, que quiere llevar adelante el gobierno y, bueno, cómo lo enfrentamos y, bueno, obviamente, es muy importante la participación de cada una de las jornadas. Bien, llamamos entonces, nos vemos en el próximo micro, pero llamamos que en estas jornadas los delegados y las delegadas impusen el debate político, ¿no?, gremial. Las jornadas también son espacios de debate y ganadas con la lucha. Nos vemos en el próximo micro, Fede. Nos vemos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato, ¿no?, 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 Gracias.